Vamos a comenzar entonces la clase ya que no hay ninguna consulta. Ya todos tienen los tutoriales. Aquí hay un alumno que dice... Página, porfa, no sé a qué se refiere con página, porfa. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase. Bueno, están preguntando en qué páginas vamos. Miren, jóvenes, fíjense que yo tengo mis presentaciones y no estoy en función de las páginas del libro. Entonces, si ustedes desean leer el libro, los invito a que lo lean y vean por dónde vamos. Pero que me pregunten página, es cuestión de ustedes, jóvenes. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. ¿El examen lo elabora usted o lo elabora el licenciado Carlos Augusto Velázquez? No le entendí la pregunta, disculpe. Que si el examen lo elabora usted, o sea, ¿usted hace las preguntas o las hace el licenciado Velázquez? Esa es una cuestión que lo trabajamos en la coordinación de los docentes que damos comunicación. ¿Por qué se pregunta usted esto? Porque me habían comentado de que lo elaboraba el licenciado Carlos Velázquez. ¿Quería ratificarlo con usted? Pues, quien le informó eso, le informó más. No, 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 yo lo que le dije es que hoy vamos a ver mi diapositiva número 4. Ah, ok, perdón. ¿Verdad? Por eso mejor ya no les voy a decir qué número de diapositiva, porque ustedes lo relacionan con el libro. Por supuesto que mis presentaciones están relacionadas con el libro, pero si ustedes ven el índice del libro, van a ver por dónde vamos. Es muy sencillo. Vean, jóvenes, para que sepan, ahorita ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? En algunos momentos van a ver la pantalla negra. Eso se debe a que hay alumnos que están pidiendo que los admita. Ahorita, por ejemplo, van a entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 alumnos más, ¿verdad? Entonces, por eso ven ustedes la pantalla negra y después regreso a la presentación. ¿Ven otra vez otro alumno está tocando la puerta? Y ustedes vuelven a ver la pantalla oscura, pero se debe a eso, ¿eh? No es que haya problema técnico. Y se los informo porque eso va a ser constantemente, ya que hay alumnos que siempre están entrando. Bueno, vean, jóvenes, hoy vamos a ver lo referente a la lectura académica. Si ustedes lo quieren llevar en función del libro, pues, abran el libro, vean el índice y ahí podrán ver en qué parte vamos. Para comenzar, entonces, vamos a ver qué es el analfabetismo funcional. ¿Alguien me puede decir qué es el analfabetismo funcional? Pobres. ¿El no saber leer ni escribir? Licenciado, según... Sí, dígame. ¿El analfabetismo funcional es que uno tal vez sí puede leer y escribir, pero no comprende lo que uno está leyendo? Muchas gracias. Oye, efectivamente, ese es el problema que ocurre cuando se dice que existe el analfabeto funcional. Vengo otra vez, alguien está tocando la puerta. Voy a darle ingreso. Ahí estamos otra vez. Entonces, como bien dice la compañera, hay personas que aprendieron a leer y escribir, pero son analfabetas funcionales. Es que no ejercita la lectura ni la redacción. Se puede llegar al analfabetismo funcional si la persona entra en un estado de inercia, de ocio mental. Es la persona que lee, pero comprende muy poco o no comprende nada de lo que lee. Y por eso evade textos extensos. Se considera que los analfabetos funcionales aman nuestro diario. Les gusta nuestro diario. ¿Y saben por qué? Porque es un medio que tiene textos muy cortos y páginas muy grandes y fotos muy grandes. ¿Verdad? Hay en otros periódicos, no. Es que qué hueva leer mucho texto. Eso es lo que dice la gente. ¿Verdad? Entonces, si alguno de ustedes tiene esa tendencia, pues yo nada más les digo que reflexionen, ¿verdad? Porque si ustedes ingresaron a la Facultad del Derecho con la intención de convertirse en abogados y notarios, ellos tienen que comprender desde este momento que en su vida académica como alumnos y luego en su vida profesional como abogados y notarios, van a tener que leer, 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 leer y leer y escribir, 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 escribir y escribir. Entonces, este curso está precisamente para cubrir uno de los grandes problemas que traen los alumnos cuando ingresan a la educación superior. Por supuesto, por supuesto que ustedes aprendieron a leer y escribir desde primaria, educación media y posteriormente diversificado. Yo jamás los ofendería a ustedes diciendo que no saben leer y escribir, no, jamás. Lo que sucede es que en el transcurso de nuestra vida académica hemos ido acumulando vicios, vicios en la lectura y vicios en la redacción. Bueno, si yo les preguntara, cosa que no voy a hacer, ¿cuántos libros leen ustedes a la semana? ¿Cuántas horas diarias escriben ustedes? Es muy probable que la respuesta sea casi nula, ¿verdad? A excepción de las personas que tienen como actividad remunerativa cualquiera de esas dos vertientes, la lectura o la redacción. Entonces, si alguno de ustedes, por casualidad, entra dentro de ese rango, pues yo les diría que reflexionen, ¿verdad? Que si van a continuar de esa manera, esta no es la carrera que a ustedes les conviene. Esta es una carrera en la cual se van a formar para ser abogados y notarios, y eso significa leer y escribir todos los días. ¿Cuáles son las características de un analfabeto funcional? Primero, la persona le toma demasiado esfuerzo escribir, sea un apunte, una opinión o un mensaje. La mayor parte de las personas, lo único que escriben es un chat o en la red social, ¿verdad? Y en Facebook, ¡ay, ahorita estoy aburrido! Estoy en la pizzería, estoy tomando una chela. Eso es, digamos, la mayor parte de comunicación que entablan en términos de redacción. Dos, no puede hacer simples operaciones aritméticas en su cabeza. Siempre van a necesitar una calculadora. Les cuesta recordar, o no saben, el teléfono del hermano, el tío, o de la novia, o del novio. Es que está en el teléfono. Tres, no lee libros, ni revistas informativas, ni periódicos. Eso es una analfabeto funcional. ¿Verdad? O sea, no le interesa lo que ocurre en el país. Cuatro, al estar en un supermercado y tener que seleccionar un producto que viene en diferentes tamaños, a diferentes precios, no sabe decidir cuál le conviene comprar. Normalmente se deja guiar por el que anuncia en la tele. Cinco, no ve noticieros en la televisión. Se limita a programas de entretenimiento. Seis, no le interesan los adultos macroeconómicos, políticos, sociales, tecnológicos. De hecho, le cuesta comprender que es un asunto macroeconómico. Siete, no tiene interés en informarse de algo importante sobre lo que no sabe nada. ¿Para qué? Si no lo voy a usar. Ocho, su comunicación verbal en ocasiones es confusa. ¿Y sabe por qué es confusa? Porque tiene un léxico, o sea, un vocabulario muy limitado. Los vocabularios limitados se deben a la falta de lectura. Nueve, su conocimiento en muchos temas es limitado. Inexacto, vago o obsoleto. Señoras y señores, pregunto a ustedes, ¿por qué en la actualidad el ex juez Maynor Voto es profe de la justicia? Es probable que para algunas personas sea difícil comprender qué pasa. Siendo que ustedes están estudiando sobre leyes en el país. Diez, su gramática y su vocabulario son deficientes, son muy limitados. Y hay un elemento muy importante. Fíjense ustedes que un teórico italiano, Santori, acuñó un término, el homo vides. El homo vides, según este autor, está contrapuesto con el homo sapiens. Ustedes saben, el homo sapiens, nosotros descendemos del homo sapiens, el hombre que piensa, el hombre que puede estructurar en su pensamiento toda la abstracción del conocimiento. Sin embargo, en la actualidad, según este autor, las personas prefieren el video, prefieren la televisión, prefieren el cine, prefieren todo lo que sea imagen a la lectura. Por eso Santori dice que en la actualidad a las personas les cuesta mucho desarrollar su pensamiento abstracto. Porque cuando están acostumbradas a ver principalmente televisión, la imagen ya está hecha. No le permite desarrollar las imágenes en su cerebro que le permite, por ejemplo, la lectura. Cuando ustedes ven imágenes, ya no tienen nada más que hacer, porque la imagen ya está hecha. Eso es el homo vides. El ser humano que tiene dificultades para concentrarse. Concentrarse y poder desarrollar teorías. Eso forma parte precisamente del contexto de la analfabetal funcional. El analfabetismo funcional se refleja en la lectura y redacción de las personas, ¿verdad? Ambos procesos, lectura y redacción, son inseparables. Por eso, en pedagogía se llama lecto-escultura. La tendencia ahora es que los alumnos hacen copy-patech, o sea, copy-pegan textos de internet como portu. Eso, jóvenes, se llama plagio. Ustedes que están estudiando leyes deben saber. No es correcto que hagan eso. En la actualidad hay programas que permiten saber qué texto es copiado de internet y cuál es elaborado por el propio alumno. ¿Verdad? Y eso forma parte del segundo texto. La gente que hace copiar y pegar textos de internet es porque no tiene la capacidad de abstraer la información y desarrollar un pensamiento propio. Por eso, roban, ¿verdad? Hurtan el conocimiento de otros y lo hacen pasar como propio. Por ello, en este curso de comunicación, vamos a desarrollar y vamos a ver las destrezas de la lectura académica. Como les dije, en el área de abogacía y notariado, es muy importante que ustedes sepan que deben desarrollar una técnica para leer textos de carácter teórico. Vamos a hacer la diferencia también entre los textos de entretenimiento y los textos académicos. Un texto de entretenimiento, por ejemplo, va a ser una lectura. Una novela, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Un libro de poemas, azul, de Rubén Darío. Es muy importante que leamos textos de extranjera, de literatura de ficción, porque eso enriquece nuestra alma. Pero estos libros, ustedes lo leen una vez y basta y solo. En cambio, la lectura académica, como van a ver más adelante, la desarrollamos por fases o etapas. Eso es lo que vamos a entrar a ver ahora. Y lo primero que vamos a ver, precisamente, las fases de la lectura académica. Ahí les está lo que les decía, la lectura académica es diferente a la de una obra literaria. Y se requieren tres fases. Primero, el antes. Vamos a hacer una lectura exploratoria. Es importante que hagamos un recorrido inicial en el texto que queremos leer. Durante. Tenemos la lectura inicial. Ahí vamos a subrayar y vamos a hacer anotaciones en el libro. Después, después de haber leído, tenemos que hacer esquemas, resúmenes, fichas y reseñas. Pero esto solo les estoy mostrando cuáles son las tres fases. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. Primero, tenemos que saber que existen estrategias de lectura. Ahorita vamos a ver eso. Estrategias de lectura. Es la etapa que permite generar interés por el texto que se va a leer. Es como crear expectativa, ¿verdad? Es el momento de escoger la calidad de los textos que vamos a utilizar en una investigación académica. Es bueno que ustedes sepan, jóvenes, estimados alumnos, que en la universidad, una de las actividades de mayor importancia para la formación del alumno es la investigación académica. Porque las clases virtuales, las clases que proporciona el docente en forma magistral, les ilustran, les dan seguimiento a una temática paso por paso. Pero al mismo tiempo es importante que el alumno se desarrolle como investigador universitario. Eso significa tirarse al agua a crear textos propios. Eso es lo que más adelante ustedes van a comprender que va a ser su vida académica. Un criterio para evaluar un trabajo académico es verificar la calidad de los libros o textos que les sirvieron de base. Ustedes, por ejemplo, pueden entrar a Internet. Digamos que les pidieron un trabajo acerca de la Corte de Constitucionalidad. Definición y características. Entran a Internet y al primer texto que ven, ah, órale, veamos qué dice, usemos este texto. Pero, ¿están seguros ustedes que ese texto es de calidad realmente? ¿Vale la pena? ¿Es un texto confiable? En términos académicos. Les voy a hacer una analogía. Supongamos que ustedes van al mercado. Entran al mercado y ven un puesto de aguacates. Ah, esos aguacates. ¿Y cuánto cuesta un aguacate? Cinco. Ah, déme dos. O déme tres. O déme una mano. ¿Y por qué no se echan en la canasta? ¿Están seguros jóvenes que hicieron una buena elección? Pues fíjense que un buen comprador tendría primero que entrar al mercado y ver qué opciones hay de aguacates en el mercado. Porque si ustedes recorren más el mercado, van a encontrar que posiblemente unos ocho puestos después los aguacates son más grandes y a mejor precio. Más allá van a encontrar un aguacate cremoso porque está abierto y le dan a probar. Y así, ustedes, si hacen un recorrido primero en el mercado, van a poder asegurarse de comprar un mejor producto. No el primero que encontraron. ¿Ven? Eso mismo sucede con internet. Bueno, antes de tomar un texto, ustedes deben verificar si ese texto tiene calidad académica antes de empezar a trabajarlo. Porque ¿qué sucede si ustedes empiezan a trabajarlo y posteriormente se dan cuenta de que no es un texto copiado? Es equivalente al aguacate, ¿verdad? Es importante seleccionar los textos a partir de los siguientes elementos. Primero, trayectoria del autor. Principalmente si se ha tomado de la web. En internet ustedes pueden encontrar sobre temas cualquier cantidad de textos. Hay mucha gente que tiene blogs. Hay mucha gente que escribe. Hay mucha gente que opina. Pero ¿será que todos tienen la pertinencia? Pertinencia quiere decir la capacidad intelectual y el conocimiento pleno sobre un acto, sobre un hecho, sobre una teoría. O son personas que solo están dando su opinión. Por eso es importante conocer quién es el que escribe algo. Si ustedes no encuentran información sobre ese autor, porque probablemente no sea una fuente confiable. Segundo, el respaldo editorial del libro. Normalmente los libros impresos o los libros, textos que aparecen en internet, les va a decir si alguna imprenta, alguna editorial, es la responsable de la edición del libro. Y eso también les va a permitir saber a ustedes si es confiable el texto. Fuentes consultadas por el autor del libro. Si han pasado los anteriores, también es bueno que ustedes le echen un vistazo a la bibliografía. La bibliografía normalmente está al final del libro. ¿Qué libros consultó el autor para hacer su texto? Si ustedes ven que el autor no presenta ninguna bibliografía, por favor, desconfíen. Porque quiere decir que este autor no tiene bibliografía con la cual darle soporte científico a su trabajo. Y por supuesto, le hagan una parte y vean si el texto está bien escrito. Si tiene unidad temática o no. Porque, como les digo, hay personas que escriben, son aficionados a un tema. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que están exponiendo sus puntos de vista. Pero eso no significa que uno los vaya a tomar. ¿Por qué? Lo que uno necesita es fuente confiable, no una fuente que solo sea aficionado a un tema. Es necesario elegir textos que contrasten los puntos de vista. Si solo se lee a autores que coinciden con el punto de vista propio, el pensamiento no evoluciona. La madurez intelectual y académica exige acudir a diversas opiniones y perspectivas. Les pongo un ejemplo. En términos filosóficos, existen dos grandes corrientes del pensamiento. Uno es la filosofía idealista y el otro es la filosofía materialista. Si ustedes van a analizar un fenómeno en términos filosóficos, pues no solo van a presentar el punto de vista de la filosofía idealista. Tienen que presentar el punto de vista de la filosofía materialista. Porque eso les va a permitir contrastar pensamientos. La madurez intelectual y académica exige acudir a diversas opiniones o perspectivas. Fíjense que así es como también se construye la democracia. La democracia no es un sistema en el que exista un solo tipo de pensamiento. Se llama democracia porque en la democracia existe el libre pensamiento, la libertad de expresión. Y mientras más opciones de pensamiento haya, eso quiere decir que es una sociedad más democrática. ¿Ven? Eso quiere decir que se contrastan los pensamientos. Veamos la siguiente gráfica. Fíjense que, aunque más adelante vamos a ver esta parte. Ahora vamos a trabajarlo en función al contraste que les había dicho. Cuando uno hace un ensayo, presenta un punto de vista. Eso se le llama tesis. Y por supuesto, cuando ustedes presentan un punto de vista diferente al anterior, a eso le llamamos antítesis. Un ejemplo. ¿Han escuchado ustedes la frase que ha de, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Algunos dirán el huevo, otros dirán la gallina. Pensemos que la primera idea dice, no, es la gallina porque la gallina puso el huevo. Ah, esa es la tesis. El otro dice, no. ¿Y de dónde surgió la gallina? Pues de un huevo. Eso quiere decir que ese punto de vista está en contradicción con el anterior. La tesis dice que primero fue la gallina y después el huevo. El de abajo dice, primero fue el huevo y después la gallina. ¿Ven? Son dos puntos de vista diferentes sobre uno y no teba. Y de esos dos vamos a obtener una síntesis. ¿Qué va a ser un balance interpretativo? De esas dos posturas. Pero para poder llegar a esa síntesis, necesitamos leer textos que nos den más luces sobre esa dicotomía. ¿Comprenden ahora? Cuando hablamos de tesis, antítesis y síntesis. Si tienen alguna duda, pueden tomar el micrófono y me consultan. Bueno, veamos ahorita la lectura exploratoria. Cuando se ha elegido un texto, se procede a la lectura exploratoria. ¿Qué quiere decir exploratoria? Exploratoria es cuando ustedes van a iniciar un proceso de acercamiento hacia algo. Bueno, ustedes no conocen un fenómeno, no conocen a una persona, por ejemplo. Y entonces, lo primero que van a hacer es explorar. Acercarse al hecho, acercarse al fenómeno. Este proceso comienza cuando se deja un documento de manera superficial. Se observa, bueno, primero la cubierta portada del libro. El índice, la introducción, títulos y subtítulos. Vamos a hacer un ejemplo. Vean, yo aquí en mi mano tengo el libro Comunicación Linguística. Entonces, voy a hacer una lectura exploratoria. Primero veo, dice, hay que ver la cubierta. Veo la cubierta, ¿verdad? Dice Comunicación Linguística. Abajo dice Manual para Estudiantes de Derecho. Ah, eso quiere decir que este libro está hecho específicamente para un sector de la universidad. No está hecho para todos. Porque aquí no dice Manual para Estudiantes de Derecho, Arquitectura, Medicina y Antropología. No. Esto lo dice Derecho. Y abajo dice Carlos Augusto Velázquez Rodríguez. ¿Y este señor quién es? Ah, vamos a investigar. Pero que fue que dice Cubierta o Portada. Y también vamos a ver la Contraportada. ¿Cuál es la Contraportada? Es, si le damos vuelta al libro, es la última hoja. Ah, y aquí dice, Este texto fue concebido como un auxiliar didáctico para estudiantes de derecho. Los contenidos desarrollados buscan dotar al futuro abogado y notario de instrumentos intelectuales para que sea capaz de utilizar el lenguaje de forma apropiada en cualquiera de las circunstancias que le depara su futuro como profesional. Ah, entonces aquí le está diciendo que este libro tiene como objetivo darles las bases para que puedan tener una buena lectura y redacción. Y más abajo dice Carlos Augusto Velázquez, que es miembro numerario de la Academia Guatemalteca de la Lengua y miembro correspondiente de Guatemala de la Real Academia Española. ¿Saben ustedes qué es la Real Academia Española? No. Entonces, vayan a internet y busquen qué es la Real Academia Española. Así van a saber, miembro de qué es este señor Velázquez. Pero también dice, es doctor en investigación didáctica, graduado cum laude y máster en innovación educativa por la Universidad de Almería, España. Ah, entonces fíjese que este señor no es solo licenciado, sino que tiene estudios de posgrado. Él es doctor. Entonces, él es una personalidad con bastante estudio en esta materia. Eso quiere decir que la persona que hizo este libro es un conocedor. Y también aquí dice que escribió otros libros. Teoría de la mentira, comunicación en semiología del mensaje oculto, lectura y redacción, comunicación y persuasión, introducción a la filosofía, semiología del mensaje estético. ¿Ven? Y solo la portada y la contraportada ya me dieron bastante información. Pero me está dando información periférica del libro. No me está hablando exactamente del libro. Entonces, el siguiente paso es el índice. Ah, voy a descargar el índice. Déjenme ver. Abo el libro. Y aquí en la página 5 dice índice. Y dice presentación, página 7, la comunicación. Ese es el capítulo 1. De ahí dice 1.1, importancia de la comunicación. 1.2, definición. 1.3, elementos y funciones. 1.3.1, el referente y la función referencial. Y así XXX. De ahí veo que dice capítulo 2. Comunicación y derecho. Comunicación lingüística, comunicación científica, comunicación jurídica. De ahí más elementos. Y ahí dice 3. Capítulo 3. Lectura académica. Ah, aquí dice 3.1, analfabetismo funcional. Ven, eso es lo que acabamos de ver. 3.2, fase de la lectura académica. Selección de las lecturas, lectura exploratoria. Ah, ven, aquí vamos. Entonces, ustedes al ver el índice, se dan cuenta que es un libro que sí les va a servir para este curso. ¿Verdad? Después dice introducción. Vamos a ver. Fíjense que este no tiene introducción, sino dice presentación. Pero veamos, este es un texto didáctico diseñado para estudiantes que inicia la carrera de derecho. Recopila los principios teóricos fundamentales de la comunicación lingüística y los adapta a las necesidades que, de esta materia, tendrán los futuros profesionales de las ciencias jurídicas. Ofrece una visión crítica e ideológica de la comunicación, a la vez que propone herramientas para la lectura, análisis y producción de textos lingüísticos. Y así, bla, 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 bla. ¿Qué he logrado con esto yo? Bueno, primero, vi el aspecto periférico. Sé quién lo escribió. Sé que es una persona que tiene estudios de posgrado. ¿Verdad? No es un simple licenciado. He leído el índice, o sea, conozco el contenido del libro. Ya leí la introducción y me doy cuenta que es, según lo que dice, me va a servir. Y después dice títulos y subtítulos. Entonces, veo en términos generales la comunicación, abajo la importancia de la comunicación, de ahí fuentes del derecho, definición. Ven, ¿qué fue lo que hice yo ahorita? Hice una lectura exploratoria. No estoy leyendo concretamente el libro. Lo que hice fue un acercamiento con el libro. Fue ver si ese es un libro que me conviene leer. ¿Por qué qué sucede si no hago esa lectura exploratoria y empiezo a leerlo y hasta cuando ya voy trabajando, me cuentan, no, este libro no me sirve. Perdí tiempo. Perdí tiempo. Perdí tiempo. O digo, no, 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 sí, sí que este autor no da cuenta que solo su opinión tiene. No hay mayor carne, no hay fundamento, ¿verdad? Sí, pero ya avanzó. Entonces, la lectura exploratoria lo que busca es precisamente que ustedes tengan bases firmes, conozcan qué tipo de libros es que van a trabajar y si realmente es el que les va a servir. Y aquí tenemos la cubierta y contracubierta. El libro es impreso en la cubierta, aporta información para conocer la naturaleza del texto. Como vimos, el autor, el editorial, el tipo de trabajo, el texto, ¿verdad? Si es ensayo, libro científico o es novela. En la contracubierta o contraportada, algunos libros ofrecen información sobre el contenido del libro o referencias del autor. Vimos que tiene los dos aspectos. Índice. Vean. Dice, permite conocer la estructura del texto y aspecto del tema que desarrolla. Fíjense que este es un índice diferente al libro que vimos. Y miren el contenido, parte uno, dice, orígenes, capítulo uno. Los usos de la comunicación. Ah, pues suena bien. Dice, la noción de masas. Herramienta de guerra. El país como marca. La ciudad marca. Arama de triunfo. De práctica disciplina. Eso no es lo que vamos a ver en el curso. Capítulo dos. ¿Qué es la comunicación estratégica? El marketing. La publicidad. El desarrollo de organización. El lobby. Las relaciones públicas. La comunicación corporativa. No, esto no es lo que yo necesito. ¿Se dan cuenta? En el índice, ustedes determinaron que este no es un libro que le va a servir para su investigación. Eso quiere decir que este libro ya no lo van a tomar. ¿Ven? Se ahorraron más tiempo que si lo hubieran empezado a trabajar y después se hubieran dado cuenta que en realidad no es de la materia que ustedes necesitan. Y ahí venimos con la introducción. Vemos que en algunos documentos tienen prefacio, prólogo o presentación. El libro, comunicación lingüística, lo que tiene es presentación. Esta parte sirve para enunciar el tema. Sintetizar los contenidos o explicar. ¿Cómo se obtuvo la información? Y como les mostré, ofrece una idea general de la forma en que el autor enfoca el asunto tratado. Vamos a dejar entrar a nuestro alumno. Juan Gómez. ¿Cuál es la diferencia entre prefacio, prólogo e introducción? Bueno, prólogo es una nota elogiosa. O sea, que habla bien. ¿Verdad? De alguien que está hablando, ya sea del libro o del autor. Debe estar situado tan pronto como sea posible en las páginas preliminares. Situado tan pronto quiere decir en las primeras páginas, ¿verdad? Y tener el mismo estilo que el cuerpo del texto. Prefacio. Texto donde el autor justifica los motivos que le han llevado a escribir la obra. E incluye quizás los reconocimientos. Texto donde el libro debe ir después del prólogo y antes de la introducción. ¿Ven? O sea, un libro puede tener los tres aspectos. Prólogo, prefacio e introducción. Y la introducción. Es una exposición de los temas objetivos, estructura y convenciones del libro. Es inseparable del texto. Y forma parte del capítulo de apertura. Forma parte porque es como cuando ustedes van a alguna parte y antes de entrar hay una pantalla que le dice, en este lugar vamos a ver X, Y, Z, ta, 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 ta. Entonces, es una invitación o una advertencia. Invitación para que ingrese o advertencia de que de repente no es lo que usted necesita. Después de haber seleccionado los textos, en esta lectura exploratoria, pasamos a la etapa de la lectura propiamente dicha. En la cual hay cuatro recomendaciones. Primero, primera lectura. Segundo, anotaciones de dudas al margen del texto. Tres, segunda lectura. Cuatro, subrayado de ideas principales. Pero esto va a ser materia de otras clases virtuales. A ver, jóvenes, díganme, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿Tienen el micrófono a su disposición para que puedan hacer las consultas que consideren pertinentes? Doctor, yo tengo una duda. No me quedó muy claro en estrategias de lectura lo que era la coherencia y cohesión cuando mencionaba unidad temática. Coherencia y cohesión. Vean, le llamamos coherencia y cohesión cuando un texto está bien escrito. ¿Verdad? Normalmente usted puede tomar un texto y de entrada se da cuenta si la persona que lo escribió lleva una hilación del contenido. Si usted ve que de repente la redacción da saltos, ¿verdad? No tiene una estructura lineal, sino que, por ejemplo, de un tema se pasa a otro tema sin haberlo analizado correctamente. Le queda a usted una laguna, por decirlo en algún caso. Eso quiere decir que no tiene coherencia. Cohesión es que el texto le faltan algunos elementos para que se pueda comprender correctamente. Eso es, se refiere a coherencia y cohesión. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Gracias. 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 Gracias.